Hola, bienvenidos a Bomberos Hoy. Nos encontramos en la estación central, ubicada en la calle 11, número 20A10. Estamos con el sargento Joel Bustamante. Sargento, bienvenido. Buenas Camilo, ¿cómo estás? Bienvenida a la audiencia. Bueno, cuéntenos, esta estación de Bomberos Central, ¿cuál es la jurisdicción? Bueno, esta jurisdicción abarca desde la carrera décima hasta la carrera 50, entre las calles primera y la calle 32. Si usted está por este sector y tiene una emergencia, lo atenderán los Bomberos de la estación central. Sean todos ustedes bienvenidos. Sargento, cuando se presentan emergencias forestales, ¿qué debe hacer la ciudadanía? Bueno, lo más importante es el apoyo que nos brindan y es ir con la información. Tan pronto vean una hoguera, un humo, hay gente sospechosa en los cerros, por favor informan inmediatamente al 1, 2, 3. Eso nos da mayor rapidez y una oportuna atención del servicio. Pues los bomberos llegarán a atender cualquier tipo de emergencias y para eso se capacitan constantemente. El ejercicio de incendios, búsqueda y rescate de un bombero caído durante las labores, teniendo claro la utilización del agua de manera efectiva, haciendo la búsqueda y rescate de víctimas y apoyándonos con el equipo técnico de rescate para verificar cómo va a ser la atención de un bombero que ha caído, atrapado en el combate del incendio dentro de la estructura. Este tipo de ejercicios son muy buenos porque nos ayudan a darnos cuenta las falencias que estamos teniendo como bomberos y cómo podemos de alguna manera superarlas para que en una eventualidad real no cometamos errores y podamos salvaguardar las vidas y las propiedades de los ciudadanos. Sargento, esas escaleras que tienen las máquinas, ¿para qué las usan? Este es un elemento que es de vital importancia para rescates, incendios y últimamente las estamos usando para técnicas de rescate con cuerdas. Y por eso si una emergencia ocurre, repórtela de inmediato al 123 y llegará a los bomberos. ¡En acción! La estación Chapinero y la estación de las ferias atendimos un incendio en un taller de mecánica ubicado en el barrio 11 de noviembre. Allí se incendió un carro al interior de la bodega y con el equipo de las dos estaciones pudimos confinar este incendio, donde se presentó una persona lesionada que fue atendida por personal de Secretaría de Salud. En otro sector de la ciudad, bomberos de las estaciones Marichuela, Candelaria, Venecia, Central y Kennedy, con apoyo del equipo técnico de rescate, controlaron un incendio en la calle 71 Sur con carrera 27, en el que se vieron afectadas 18 viviendas de construcción subnormal. Recuerda, si una emergencia ocurre, repórtela a la línea 123. Por nombre de la comunidad del barrio Paraíso, les queremos agradecer a los bomberos por la atención brindada en esta noche, gracias a la colaboración de todos ellos y con el pueblo pudimos apagar el incendio. Bueno Sargento, en esta estación, ¿qué grupos especializados hacen base? Bueno, tenemos el grupo BUSAR, que por sus siglas en inglés es el Búsqueda en Estructuras Colapsadas, y el grupo ETN, que es el grupo técnico de rescate. Bueno, y los bomberos trabajan por toda la ciudadanía. Veamos cómo. Desde la Subdirección Operativa, queremos contarle a todo nuestro personal administrativo y operativo que en articulación con el Grupo de Busca y Rescate de Animales en Emergencia, BRAE, y el Instituto Distrital de Protección Animal y DIPIOA, logramos la consecución de 17 portanúcleos y 17 canecas para garantizar un adecuado proceso de recolección de todas nuestras abejas y de esta manera asegurar su preservación en el ecosistema. Continuando con la entrega de portanúcleos y canecas para las estaciones, nos encontramos en esta ocasión en la estación de Cabo Salazar B13. Esto con el convenio que se firmó con el DIPIOA para el bienestar de las mismas, rehabilitarlas y poderlas entregar a apicultores que el DIPIOA tenga a cargo. Bueno Sargento, gracias por habernos acompañado el día de hoy. A usted Camilo y decirle a la ciudadanía que está su estación B2 por acá, bienvenidos. Bueno y a todos ustedes, síganos en las redes sociales, en la página web y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.